Primero, Chase. Había seis íconos de Chase ahí arriba. Solo deben recordar uno de ellos. ¡Ya! Creo que aquí tengo ventaja. Necesitas muy buena memoria para recitar la tabla periódica. Y la tengo. ¡Hey, lindas señoritas! Así de fácil. ¡Oye! Los dos elegimos el mismo ícono. ¿Y qué quieres? ¿Una medalla? ¿Demian me está copiando? Creo recordar un Chase por aquí. Hola, Priya. Solo quería desearte buena suerte. ¡Sí! ¡Fuerte! Sé que no debería seguir los consejos de Julia, pero ella sabe manipular a la gente, así que... ¡aquí estamos! ¿Por qué razón me estás hablando? Solo estaba... Necesito concentrarme. Todo era perfecto. Y lo arruinaste hablando. Supongo que tenías razón. Sí, y tú lo arruinaste. Ya estarías casado, pero lo arruinaste. Se acabó el tiempo. Ahora descubriremos quién consigue puntos y quién es castigado. Julia, Demian, Caleb. Un punto para cada uno. ¡Sí! ¡Sí! Wayne y Rush, veamos a quién eligieron. ¡Cool! ¿Tenemos un punto? ¡No! ¡Ja! ¡Era soda! Porque C siempre tenía esas sodas. ¿Recuerdan? ¿C y sus sodas? ¿Chef? ¿Recuerdas? Ya entendí. ¡Un momento! ¿Ellos pueden seguir jugando? ¿Están en sus cápsulas de castigo? Sí. ¡Entonces sí! ¡Sí!